Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En este momento estamos en la Asamblea Nacional con el asambleísta Milton Aguas, asambleísta por Galapagos, para hablar sobre la situación actual de las bajas que se han dado en la bancada ciudadana, siendo una de ellas, pues, del asambleísta Milton Aguas. Buenos días, asambleísta, ¿cómo está? Por favor, coméntenos sobre esta situación en particular, ya que, bueno, han existido ciertas aclaraciones o ciertas declaraciones por parte de la vicepresidenta de la bancada sobre estas renuncias, estas bajas. Y, obviamente, queremos saber, ¿no?, porque tenemos conocimiento de que esto se da por la aprobación a la ley de turismo, obviamente con estos votos a favor, ¿no? Muchas gracias. Un cordial saludo a todo el pueblo del Ecuador, en especial a mi provincia de Galapagos, con la bendición de Dios estamos aquí para servir a la ciudadanía desde la Asamblea Nacional. Muchas gracias a Corape por permitirme dirigirme a la ciudadanía. Efectivamente, he tomado esta decisión que ha sido por tres motivos que les voy a indicar cronológicamente. Primero, ya se había votado por la ley de turismo, esto es un tema que se debió resolver al interno del partido, del movimiento, y que inmediatamente después de la votación, y ustedes pudieron ver que comenzamos a recibir ataques de dirigentes, de partidarios, etcétera, por votar por una ley que beneficia al pueblo de Galapagos. La diversificación de la zona productiva en Ecuador no es igual que la provincia de Galapagos. Aquí hay mucha diversificación, se puede trabajar en varias cosas. En Galapagos, el 90% de la población se beneficia del turismo. Yo no tengo ningún emprendimiento turístico, ni un negocio turístico, pero mi pueblo sí. ¿Yo cómo puedo votar en contra de algo que yo trabajé? Quitamos reformas a la ley orgánica del régimen especial de Galapagos que podrían atentar contra la población. Pusimos ayuda económica para los pescadores de Galapagos, para el sector agrícola de Galapagos, para nuestro pueblo. ¿Cómo votar en contra de que algo que yo trabajé hasta altas horas de la noche y que se logró en conjunto con la bancada y los acuerdos de bancada, poder no votar a favor? Entonces, en ese momento, incluso antes de la votación, se estaba discutiendo quiénes iban a votar a favor o en contra, de una forma democrática. Yo puse de manera pública con ellos que yo iba a votar a favor. Luego vinieron los ataques y dejé ahí. Sí, el día miércoles pasado me llega una notificación por escrito de que comienza un proceso sancionatorio dentro del movimiento, que dentro de esas sanciones, pérdida posible de derechos políticos, poderse candidatizar, etcétera. Cuando uno no comete algo ilegal, cuando uno defiende a su pueblo, tachándome de desleal, deshonrado, yo no voy a permitir que el nombre de Milton Aguas sea tratado de esa manera. Y luego, el día miércoles, nombran otra directiva provincial de Galápagos. Y en estas dos directivas que hay, que están en esas disputas internas, uno de ellos está ofreciendo al mejor postor ya la candidatura para las siguientes elecciones para asambleístas. Ahorita nosotros no estamos pensando en nuevas candidaturas, sino en servir a la gente, pero esa es una falta de deslealtad, de eso sí es deslealtad. Y incluso hasta a mi asesora le ofrecen el cargo a actores políticos que me llaman y dicen, Milton, ¿qué está pasando que me están ofreciendo esto? Todo a mis espaldas. Luego, el día lunes, estamos diciendo miércoles, sábado, lunes, el día lunes la bancada de la Revolución Ciudadana anuncia públicamente su oposición frontal a cualquier cosa, una oposición radical, cuando nosotros éramos una oposición propositiva, las cosas que están bien apoyar, las cosas que están mal, no apoyar y enmendar, ayudar, colaborar para el desarrollo del país. El país está pasando por una seria crisis de inseguridad, una seria crisis económica. No podemos oponernos a todo, tenemos que trabajar al servicio de la gente, para eso estamos aquí, no por intereses particulares, dejar los territorios aunados. Entonces, en ese concepto, desde mi ideología, desde mi pensamiento como Milton Aguas, amigo y servidor de todo el pueblo de Galápagos y del país, no puedo estar en un lugar donde no me sienta bien y donde tampoco me quieran. Entonces, por eso el día martes ya tomé la decisión de dar un paso al costado y el día miércoles que se reactivó la Asamblea Nacional, puse formalmente la renuncia a la bancada de la Revolución Ciudadana. Porque asambleístas, por ejemplo, por parte de la bancada, habían mencionado que ellos son quienes les destituyen ustedes, o sea, les sacan de la bancada por estos motivos, por no cumplir con la agenda legislativa y por irse por sus intereses personales. Así fue tal cual como lo mencionó la vicepresidenta de la bancada. Reitero, yo no tengo ningún interés personal, yo no me beneficio del turismo, es un interés del pueblo de Galápagos. Yo creo que es al revés, ¿no? Ese tema. Y ustedes vieron mi comunicado, está en mis redes sociales, ahí está la fecha y hora, ellos salieron después a decir que nos votan. Entonces, de todas formas estamos fuera. Y yo creo que el país ya necesita tener una opinión constructiva. Ya todos los ciudadanos estamos cansados de la politiquería, cansados de la oposición a todos, a todos los anti. Estamos cansados, necesitamos un mejor país, todos los políticos que somos los nuevos, la nueva generación. Tenemos que trabajar en ese contexto. Entonces, la curul no le pertenece a Revolución Ciudadana, le pertenece al pueblo de Galápagos, no le pertenece a Milton Aguas. En Galápagos se vota por las personas. Si no ellos, yo hubiese metido al asambleísta la anterior vez y sacar un candidato a aconsejar en las seccionales, en Santa Cruz, quedó en último lugar. En Galápagos no se vota por los partidos políticos, se vota por las personas. Yo tengo 17 años de trayectoria, intachable al servicio de la gente. A mí no me pueden tachar de nada. Y es cierto que es primera vez que participo y estoy en un cargo de elección popular. Pero yo ya tengo trayectoria, no somos improvisados, tenemos aquí un servicio a la gente y en ese contexto, mientras Dios y el pueblo me permitan, yo voy a seguir trabajando al servicio de todos. Y asambleísta, tal vez este problema o tal vez la posición de la bancada ciudadana en oposición a la ley de turismo, a la ley económica de turismo, se debe por el hecho de que dentro de esta ley no solo hay ley reformatoria para la parte o la sección de turismo, sino también hay leyes o artículos reformatorios tributarios que no tienen nada que ver con turismo. Bueno, en este contexto también se beneficia al pueblo de Galápagos. Miren que beneficiar a las aerolíneas para que sea competitiva a nivel mundial, pero también Galápagos. A Galápagos solo se puede llegar por avión. Entonces, si les dan unas compensaciones económicas a las líneas aéreas, que tampoco tienen un negocio de líneas aéreas, por si acaso, se beneficia a los habitantes de Galápagos porque van a bajar los costos de sus pasajes. Nosotros los galapagueños no salimos a Ecuador continental por turismo, salimos por temas médicos y por temas de estudios de vacaciones de los niños. Nada más. Entonces, que se beneficie a mi pueblo. Ahí voy a estar apoyando, definitivamente. Y asambleísta, ahora que obviamente ya no pertenece a la bancada ciudadana, tal vez Milton Aguas se convierta en un asambleísta independiente o tal vez se afilie a otro partido. Bueno, no me voy a afiliar a ningún partido. Yo estoy en este momento independiente, pero sí estoy pensando pertenecer a alguna bancada. ¿Por qué? Tengo un proyecto de ley presentado, está en cola dos más. Aquí en la legislatura, en la asamblea, se necesita una bancada que lo respalde a uno para que los proyectos de ley salgan adelante. Entonces, se necesitan los votos. ¿Qué pasa? Así que otra vez se llegan al acuerdo, Milton Aguas, y Galápagos queda a un lado y es complicado, sobre todo cuando salen en declaraciones del día jueves toda una bancada y dicen que Milton Aguas, Milton Aguas, o sea, se la cogieron contra uno. Entonces, eso es una preocupación política, no es nada personal. Yo tengo mucha amistad y mucha gratitud con muchas personas y con la Revolución Ciudadana que me abrieron las puertas, hemos compartido muchos temas, que yo también he firmado los apoyos para proyectos de ley que van a beneficiar o que podrían beneficiar al pueblo ecuatoriano. Entonces, no es nada personal, sino es un tema político. Entonces, junto a mi familia y junto al equipo de trabajo en estas horas que estamos meditando, ver la posibilidad de ingresar a alguna bancada, doy públicamente el agradecimiento a la gran mayoría de bancadas que hicieron el acercamiento conmigo y muchos otros partidos políticos que también quieren que forme parte de sus filas. Yo no estaba pensando, como les digo, en el tema político, en el tema electoral que viene adelante, sino en servir y rendir al pueblo de Galápagos y el pueblo de Galápagos mismo dirá y junto con mi familia poder ver una posibilidad de una candidatura. Pero sí estoy muy honrado, muchos halagos de la ciudadanía, de los partidos políticos. Entonces, estamos tomando la decisión en los próximos días. Gracias a todo el pueblo de Galápagos que en su 95% en las redes sociales ha apoyado esta decisión. la URUL de la Asamblea Nacional de Galápagos está al servicio de ustedes. Y asambleísta, ya para finalizar, quisiéramos saber tal vez desde su postura ahora como asambleísta independiente por el momento ante la consulta popular. Sabemos que desde Revolución Ciudadana pues están en oposición a las 11 preguntas, pero en este momento que usted es asambleísta independiente, ¿cuál sería esa postura ante este tema? Bueno, antes de salir yo de la Revolución Ciudadana no estaban en oposición a todas las preguntas. ¿Cómo no apoyar a las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, uno como ciudadano dice eso, las encuestas dicen apoyo a las Fuerzas Armadas, no pudimos hacerlo en la reforma del Código Orgánico Integral Penal desde aquí de la Asamblea Nacional, entonces obviamente tenemos que votar por eso. Pero en otras preguntas y eso hago un llamado a todo el pueblo ecuatoriano que revisen pregunta por pregunta y anexo por anexo para ver si es que le beneficia o no. Hay personas que no tienen trabajo, por ejemplo, en el tema de trabajo y que dicen aunque sea ganar por horas van a votar a favor, otros que dicen me va a quitar la estabilidad, eso ya es un criterio personal de cada persona. Entonces, yo creo que va a ganar el sí en la mayoría de las preguntas porque son relacionadas al tema de seguridad. El país está pasando una grave crisis de inseguridad, como lo había dicho antes. entonces ya las personas deben tomar su propia decisión pero tiene que ser muy analizada. No ponemos, no todos podemos oponernos a todo ni poner a favor de todo solo porque sí o solo porque no. Por favor, un análisis de criterio. El país está ya madurando políticamente, tiene un alto criterio, entonces les invitamos a revisar las preguntas y sus anexos para que tomen la mejor decisión y que el país, el pueblo se manifieste. Muchas gracias asambleísta. Así como lo pudimos escuchar por parte del asambleísta Milton Aguas ante este tema de las bajas en la bancada ciudadana. Tal como lo señaló el asambleísta, él había puesto primero su renuncia antes de que los miembros y representantes de la bancada ciudadana den sus declaraciones resaltando el hecho de que los asambleístas que fueron destituidos o que ya no representan a la revolución ciudadana pues se basan en sus intereses propios y también por no apegarse a la agenda legislativa de la bancada ciudadana. Eso en cuanto les podemos informar desde la asamblea nacional. Volvemos a estudios, Elba, tú continúas. Corape informa.